Si es que... no lo sé, Andrés. ¿Por qué ahora no cabecea? Tía, pedazo de bicho. El que tiene la cresta así. ¿La gallinita? Sí. Buenos días. Pues nada, otro madrugón más. Y como podéis ver, la mañana está el sol radiante. Vaya niebla que hemos pillado. Parece que estamos en Londres. Bueno, pues hoy... Hoy el Dream Team no viene completo, falta el capitán. Y el amigo Jure Ramón, un saludito desde aquí, Jure. Y como siempre, pilotando, que ahí con la niebla no se puede... Buenos días, estoy aquí con la cabeza por fuera. Y nos acompaña Jure. Jure. Ha venido unos días de fuera y está fuera viviendo el hombre. Hijo, el pequeño. Y nos acompaña hoy. A ver si está en imagen y tocamos algunas camitas. Bueno, os dejo que tenemos que ir pendiente a la niña. Ahora y cuando empiece un poco con la pesca, pues seguimos grabando. Vamos. Bueno, gente. Aquí estamos ya en la opción de pesca. Está Andrés y Angelito. Ahí a ver si cogen algún vidillo, algún jurelillo, alguna caballa. Y yo le he metido un choco muerto, pero fresquito, fresquito. A ver si quisiera entrar a algún pescado. Son jureles, me cago. Jureles. Madre mía, que jureles. Tiene el cabecito caballo. A ver. Bueno, vamos a poner uno ya. Que jureles más bueno. Vamos a poner uno ya. Que jureles más bueno. Que jureles más bueno. Jureles ya. Madre mía. Trae dos jureles y un serranito. ¡Ay, jureles que se caiga! ¡Al cubo! Ha entrado directamente al cubo. ¡Qué arte! ¿Qué te he dicho? Digo, que van a hacer jureles. Y es que por la subida ya lo hace. Un tío muy bueno, ¿eh? Venga. ¿Qué me trae? Esto es la pancada, que yo lo creo. Esto sí me lo voy a hacer a la plancha. La hora, ¿sí yo me va a pagar? Sí, sí, sí. Esto me lo cojo yo. Me gusta mucho. ¿Eh? Sí. Bueno, bueno. ¿Qué pasa ahí, Andrés? Nada, nada, nada. Llevo tu poco. Mira, como un boracillo. Claro. De un parro, llevo el otro. No ve que dos caballas, no ve que tres caballas. ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No ve que tres caballas! ¡Ahora sí! ¡Este que yo lo he dicho, que pesaba más! ¿Ahora está ahí? ¿Qué pasa? ¿Ha seguido o no seguido? Y viene, viene, viene. Pero, ¿cómo sé? Ahora las cajas, pues bueno. Pero no es que sea... Pero bueno, ¿eh? A ver lo que digo. Ahí están también tocando. Mira, esas de ahí. No paran. Pero esas no son... ¡Eh, eh, eh! Esa caña es dura, ¿eh? ¿Es? Esa caña es dura. Es dura, sí. Bueno, pues no sé, Miguelito. A ver lo que viene. Pero si ahora da pena oscatecillo en buenos, medio que es. Vamos a ver. No es que sea muy grande tampoco. Pero bueno. Tiene un peor pescario único. Como diría nuestro amigo Pedro. Tiene un vaso vino, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene un vaso vino. Coño. Yo creo que espargo. De manera como tira... Sí, Angelito ahí con sus jureles, ¿no? Ángel jurala. Angelito jureles. Angelito jureles. Sí, sí, sí. Sí, se viene un parco. Un parco, ¿eh? Un parquito. Un parquito muy bueno. Sí, señor. Ole. Sí, señor, Andrés. Sácalo para acá que se vea. Ole. 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 Ole, ole, ole. Hola, amigo. Un parquito muy bueno. Llama, te echo por abajo. Chica, me dais de vida si llamo a tus colegas. Creo que no lo voy a llamar. Esto es a la nevera. Venga, pues un parquito muy bueno. Ole. Bueno, vamos a seguir. Venga. Que ya estamos cogiendo el ritmo. Ya estamos cogiendo el ritmo. Ya estamos aquí. La día bueno, venga, venga. La gorra, la gorra. La suerte. Están comiendo. Esa, esa, esa. Están comiendo también. Ese tiene que estar clavado. Un moracillo, algo. Ese tiene que estar clavado bien, ¿eh? Ahí está, Miguelito. Ahí está el tío. Faltaba el cigarrillo. Claro. Ole. ¿Para algo? ¿Para algo? ¿Para algo? Para algo, para algo, para algo. Pues no sé qué decir, hombre. El tren no, regúlalo. No sé si lo hayamos cerrado y nada más. No, pero... ¿Qué te pasa, Miguel? Ahí estamos. No, que desde allí, desde allí. Ah, ¿de allí? Venga, desde allí. Uh, para, claro, para asomarme ahí ahora. Bueno, este ya tropezcaí, ¿o no? Pero no son cabezazos fuertes. A ver si es morena o sacio. Pues, mmm... Es lo que me tiene a mí mosqueado. Eso pesa. Eso pesa, ¿no? Por eso digo que lo que pesa... Bueno, esto se apara, Miguel. ¿Se para solo? ¿Esta la bala lo saco? Mmm... Si es que... No lo sé, hombre. Porque ahora no cabecea. Tío, pedazo de bicho. El que tiene la cresta así. ¿La gallineta? Sí. ¡Un San Pedro! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Pero, espera, Miguel! ¡Fuerte, Miguel! ¡Ole! ¡Toma, papá! ¡Pero, espera, espera! ¡Madre mía, qué monstruo! ¡Hostia, Miguel! ¡Madre mía, qué San Pedro! ¡Qué San Pedro, Miguelito! ¡Madre mía! ¡Qué monstruo, tío! ¡Vaya tela! ¿Qué es tu primero de San Pedro? ¡Es mi primer San Pedro, señores! ¡Madre mía, qué monstruo! ¡Te lo suertes, te lo suertes! ¡Yo no sé lo que ha salido ahí! ¡Le he metido la mano en la boca! ¡No me lo más nada, ¿no? ¡Hasta, si de largo más! ¡Hostia, esto pesa, Miguel! ¿Lo echamos al agua o qué? ¡Este sí, ¿no? ¡Madre mía! ¡Esto está hasta bueno hasta la boca! ¡Toma, mi arma! ¡Es que me ha dicho tú, Ángel! ¡Uno con muchos pinchos! ¡Esto tiene una cresta! ¡Ah, con la cresta! ¡Es que se es spanky! ¡Woo! ¡Madre mía, qué pieza más bonita, Miguel! ¡No ve los pinchos que tiene aquí abajo! ¡Esto se come todo, eh! ¡Pero mira, mira! ¿Tú has visto los pinchos que tiene ahí? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso para que no lo coma! ¡Madre mía! Si es que me cae... ¡Vale! ¡Que no sé dónde lo voy a coger! ¿Ronquito? ¡Este es spanky! ¡Qué preciosidad! Bueno, por esto ya... ¡Por esta captura ya... ¡Merece la pena! ¡Qué preciosidad! ¡Mi mano! Que yo hacía 8A escalando y tengo unos dadiles... ¡Pues fíjate qué bicho! ¡Qué cosa más bonita, tío! Bueno, Miguelito... ¡Qué gusto! ¡Seguimos! ¡Ángel! ¡Ahí sí, tú, Ángelito, que te has tirado! ¡Ángel, las cervezas y el cigarrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gratis! ¡Oño, suscribirse! ¡Que vaya a ver más vídeos! ¡Venga, apoyad un poquito el canal! ¡Oye, comentadme! ¡Comentadme cositas del gallo Pedro! ¿Quién coge? ¿Quién ha cogido un gallo Pedro más grande? De tamaño, me refiero... ¿Quién es... De algunos que hayáis cogido gallo Pedro? ¿Cuál es el más grande que hayáis cogido? Pues no sé, hace comentarios, si os parece. ¡Venga, vamos a seguir pescando! ¡Caballa! ¡Caballa de Juret! ¡Je, je, je! ¡Doblete, doblete! ¡Dobletillo, ángelillo! ¿Qué? ¿Tú sabes lo que ha hecho? ¿El qué? La cerveza, no se lo diga nadie. Es la cerveza. Saca una cerveza y trajo pescado. La cerveza ha sido la cerveza. ¡Otro parquete! ¡No es pequeñico! ¡No es pequeñico! ¡Ah, amigo! Por eso es doble, es ración doble. Pero bueno, me lo voy a comer. ¡No es pequeño! ¡No es pequeño! Ya hice yo, tiraba doble. ¡No es pequeño! ¡Ucha, un jurelillo! ¡Un jurelillo! ¡Va, me va! ¿Qué trae? ¿Un camillete? ¿Trae Juret? ¡Caballa Juret! ¡Vamos, Angelito! GoPro para vídeo. Bueno, pues aquí seguimos. Entretenidos. Angelito con sus jurelis y sus caballas. Ahí está el tío. Nosotros con los bracillos. Y ya está. Ahí trae a Andrés. Un satélite. Yo tengo aquí otro. ¿Qué tres fichajes? ¿Tres fichajes? ¿Tres fichajes? ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro fichajes! Bueno, este lo vamos a indultar. Bueno, espera. El más corto es del final, ¿eh? ¿Sí? Sí. Indultado. Vale. Madre mía, lo que va a liar. Sí, sí, sí. No, no, no. ¡Há un jurelillo con las ondas! ¡Há un jurelete! Que sepa... ¡Há un jurelete! Me ha podido comiendo y no ha podido grabar. ¡Hostia, hostia! ¡Que me pincho! ¡Que pincho! ¡Va! ¡Qué joder! André, 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 mira, 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 mira. ¿Eso es lo que es un palometón? Puede ser. Mira, mira, Ángel. O una aguja. No, no. Es un palometón. No. ¿No tiene un jurel? Sí, tengo jurel ahí. Pero ese no es un palometón. Eso puede ser un perluno. Que no, que no, que es un palometón. Que eso es un palometón. ¿No ve la cola? Mira la cola. Tengo aquí jurel. ¿Qué es un bicho ese? Sí, hombre. No ve la cola. Quiero un jurel, Tomás. Pónsela tu caña. Pónsela tu caña. Pues ve. No, pero es que mi caña está apartida. Que no, directamente. Tengo que llevarme la piel, a ver. Pero eso tiene por lo menos 10, 15 kilos, ¿eh? Sí, mamá. Tengo que llevarme la piel, a ver. Sí, es muy bien. Yo tengo ahora mismo un pescado. Mira, mira, mira para dónde va. Es un tiburón. Un tiburón. Es un tiburón. Su puta madre. ¿Crees que el pie yo va a esto? Mira. Pensamos que podía haber sido un tiburón por la silueta y, vamos, casi, al final casi seguro. Al principio pensábamos que podía hacer un palometón, pero no, un tiburón. Pero es que ahora hace 15 segundos, o sea, no habían pasado 10 minutos de verlo. Aquí, a 5 metros del barco, ha hecho un aguaje increíble. Y pensamos que puede ser el mismo tiburón por la silueta. Y pensamos que puede ser el mismo bicho. No lo hemos visto, porque hemos visto el zarpicoteo y el aguaje, pero las cosas que se ven en la mano. ¿En la mano? Espectacular. Así lo hemos quedado todos. No lo hemos visto, ¿no? Calladito. La gorra, Alandre. Está hacia abajo. Todas las cosas ya que ha pegado aquí, que aprieta mucho. Escúchame, que aprieta. Me ha mandado un tironazo. No quiero ni hablar fuerte. Estamos a 100 metros, pero no quiero ni hablar fuerte. Vaya tironazo que me han dado. Están tocando los chiquitillos y de pronto ha hecho eso. No, ya no. Ya ha perdido el flot. Madre mía. A los que hemos quedado, Andrés. Ya los lleva. Ya los lleva, claro. Bueno, Miguelito, pues bien. La verdad que era jornada muy guapa. Bueno, lo único es eso. Pues ya no deja el pescado de comer, pues es el momento de recoger. Voy a llevar toda la rastra, Andrés. Pues ya ahora nos despedimos, ya está. Ya otra jornadita, va. Ahí va a los mandos. Bueno, Miguelito, que nos ponga aquí. ¡Venga aquí! Bueno. Por lo menos hambre no vamos a pasar, Miguel. ¿No? Hambre no vamos a pasar. No. Hay que disfrutar también. Pues bueno, nos gusta comer pescado. Y ese es el importante. Bueno, pues otra jornadita más... Algo ha caído. Y sobre todo la buena compañía que ha estado con Angelito con nosotros, que ha venido de Berlín, que mira que viene blanquísimo la criatura, viene un blanco mega pearl, blanco nuclear. Y creo que no lo ha pasado bien, ha disfrutado con sus caballitas y con sus jureles. Andrés ha sacado un parquito muy bueno, un parquito de ración muy bueno, muy bueno. Y yo... ¿Cómo se llama eso? Ha coronado. ¿El gallo ese? ¿El gallo Kikiriki? ¿Cómo es? No, es un pescado con cresta. Juan Pedro. ¿Qué diga el gallo Pedro? No, pescado con cresta. Ah, un pescado con cresta. Creo que lo habréis visto en el vídeo. Bueno, nada. No nos enrollamos más. Esto ha sido otro día. Y así que... Para la próxima, señores. Aquí se despide... ¿Andrés? Le hemos echado un buen ratico, sí señor. Entre caña. Entre caña. Y Tercio. Angelito. Un saludo. Nos vemos la próxima. Venga señores, nos vemos la próxima.